He revisado el pasado, de la que he deportado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, no he perdido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida Hoy devoluciones Pero que tanto es tantito, nunca me vino Y un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres re querido Sea agradecido No tengo necesidades Y miró pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!